Gracias por estar, Ministra, Natalia. Muchísimas gracias. En tu nombre transmitirle el agradecimiento al Gobernador Alberto, a Felipe Tomasevich, que también fue parte, y a sus equipos, tanto los tuyos como el de Obras Públicas. Ferretti, agradecimiento. Agradecimiento a Ale, quien va a ser la coordinadora, a Hugo Páez, Cachito Navarro, a todo el club, a todos los profes. Cuando hace dos años aproximadamente nos invitaron a una primera reunión con el Gobernador para interiorizarnos y conocer este tema, que eran las escuelas generativas, nosotros no dudamos, dijimos vamos. Hoy agradezco siempre a toda la gente de la Comisión y al grupo que trabaja en GEPU que encaramos, encaramos porque los cambios son positivos, porque todo esto tiene que traer cambios y los cambios van a dar mejores resultados. Y fuimos a esta reunión en donde salimos enloquecidos, hablando de Malipronto, porque el Gobernador nos tiró tres o cuatro tips de los que nosotros siempre veníamos buscando. Siempre que hicimos que el club, los chicos estén más tiempo en el club, que no estén tanto tiempo en la calle, por todo lo que significa. Siempre estamos convencidos de que cuando uno viene al club y está haciendo lo que le gusta, aprende todo, porque está haciendo lo que le gusta. Es tan sencillo como eso. En el momento me acuerdo que dijo, para aquellos que tengan hijos en edad escolar, pregúntenle cuando se vayan. Y nosotros no dudamos, ni bien salimos, me tocaba pasar a buscar a mi hijo de la escuela y le comenté, y voy a nombrar otra escuela, y cuando le comentábamos la historia y cómo era y cómo podría ser, y mi hijo me dijo, va a ser como el Don Bosco, pero sin aula, extraordinario. Y bueno, a nosotros nos quedó picando y le seguimos metiendo y nos pusimos a trabajar y pensamos que en la innovación realmente está el cambio que necesita la educación. El club como institución somos formadores de personas, todos nos hemos formado acá. Pero hoy iniciamos una disciplina nueva, como decíamos nosotros. Para nosotros esto era un desafío, era como tan memorable, yo decía, pensar que nuestro club va a cumplir 100 años en el 25, ¿no? Y cuántas veces decimos, dentro de 100 años, no, bueno, no llegamos los 100 años y tenemos la escuela. Tenemos la escuela, el club pasa a tener su escuela. Vamos a educar acá, los chicos van a pasar más tiempo, van a poder ser grandes personas y van a educarse dentro de lo que les gusta. Y así encaramos y empezamos, y empezamos a molestar al Ministerio de Educación, al Ministerio de Obras Públicas. Nos molestábamos entre nosotros, pero queríamos avanzar, avanzar, avanzar. Y acá estamos, y llegamos, 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 llegamos. Y lo que parecía hace dos años algo que podía ser lejano, es una realidad. Y nosotros, nos quedó grabada en la hermosa charla que tuvimos del gobernador, en el Emilio Perazo, en el estadio nuestro de la sede del centro, porque redoblamos y dijimos, tenemos tres sedes, gobernador. JEPU quiere tres escuelas, tendrá tres escuelas. Y vamos a ir por las tres escuelas. Hoy es la primera. Le agradezco, Ministra, pero vamos a ir por más, porque esto es extraordinario. El club va por los 100 años. El club, para los que no conocen, fue una fusión de dos instituciones. Hoy estamos pisando suelo de lo que fue el gran club Esteban Pedernera. Acá tenemos mucha gente, acá hay familias que criaron todo esto, que forjaron el club Pedernera, y que en el año 79 lograron esta integración con el gimnasia y esgrima tradicional, y lograron este JEPU. Un JEPU que le tocó encontrar en estos últimos cinco o diez años, gente que en cierta forma tomó un poco de la cultura de cada uno y la cultura nueva de JEPU. Entonces acá estaban los Vélez, estaban los Fernández, en el centro tenías los Cacase, tenías los García, y después fueron creándose muchos más y más, y hoy somos más. Pasamos los mil chicos, y ahora la escuela nos va a potenciar muchísimo más. Y tuvimos fechas que van a quedar marcadas siempre en la memoria del JEPU, de nuestro JEPU. El 26 de mayo del 91, el gobernador actual, Alberto, con el equipo de JEPU, salía campeón de la Liga Nacional, y logramos un reconocimiento nacional e internacional extraordinario. Se repite el 29 de mayo del 93, fechas claves. El 79 fue la fusión. Y para nosotros estos últimos años de organización de toda la institución fue muy bueno. Y hoy marcamos una nueva fecha que va a quedar en la historia, en las actas y en nuestro club. El 28 de febrero del 2018, extraordinario. No nos vamos a olvidar mucho, nunca más. Así que, personalmente como presidente, les agradezco a todos ustedes de estar presentes, lo que han puesto cada uno de ustedes, porque realmente pusieron un granito de arena todos. Y a los que por ahí molestamos por ser insistidores, les pedimos disculpas, pero hay que seguir haciendo. Nosotros vamos a estar en eso, vamos a estar en esta sintonía. Muchas gracias. Y chicos, ustedes aprovechen. Me hubiese encantado tenerla de ustedes y en vez de tener que ir a la mixta y después irme al JEPO, haber pasado todo el tiempo en el JEPO. Muchas gracias.